Nuestro país siempre ha sido conocido por ser una tierra de muchos artistas y de grandes peloteros, pero eso está a punto de cambiar, y es que hoy en día dentro de los grandes nombres de la industria del modelaje internacional, se encuentran las hermosas mujeres dominicanas, que están haciendo historia en el mundo de la moda. Cada día son más las dominicanas que son parte de esta industria. Eso quiere decir que dentro de varios años República Dominicana será un país exportador de modelos, si es que ya no lo es. Por eso hoy en Dominica Info les traigo las top model dominicanas que están representando el país. Antes de empezar quiero avisarles que se suscriban a este canal y que activen esta campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Omaira Mota Omaira Mota García, mejor conocida como Omaira Mota, es una famada modelo y actriz dominicana que nació el 30 de noviembre de 1984 en Santo Domingo, República Dominicana. Con su singularidad llegó a escalar en el fascinante y sorprendente mundo de la moda, convirtiéndose en la musa de grandes diseñadores, tales como En el año 2001 fue reconocida por la revista People como uno de los 50 rostros más bellos. Omaira Mota rompió una tendencia al ser una modelo diferente, cambiando con el patrón de los supermodelos que abarcaba el prototipo años atrás. Se puede decir que hay un antes y un después de la llegada de Omaira Mota al mundo de la moda. Número 4. Arleni Sosa Arleni Sosa Peña, mejor conocida como Arleni Sosa, es una modelo dominicana que nació el 7 de mayo de 1989 en el Copey, Montecristi. Es una de las pocas modelos dominicanas que se ha mantenido en el mundo de la moda durando más de 10 años. En esos largos años ha desfilado para algunos de los más prestigiosos diseñadores y casas de modas del mundo, incluyendo a Ralph Lauren, Michael Kors, John Galliano, Emanuel Ungaro, Wesin Chalayan y otros muchos más. Ha sido modelo portavoz de la casa parísima de cosmética y perfumería La Come, modelo de Victoria's Secret en el 2012, donde apareció en varias de sus campañas. Fue la primera persona de color en aparecer en la portada de la revista Time Magazine, una de las revistas más importantes de los Estados Unidos. Y la segunda persona de color en aparecer en dicha revista fue Obama. Y en el año 2008 se convirtió en la mejor modelo de la década, según la prestigiosa revista Hola.com. Número 3. Rosa Pérez Rosa Pérez Cordero, mejor conocida como Rosa Cordero, es una modelo dominicana que ha desfilado para grandes diseñadores de la moda. Nació en 1992 en Mano Guayabo, República Dominicana. Comenzó en el mundo de la moda en el año 2008 y ha llegado a posar en las portadas de revistas muy famosas, como Boge, Love Magazine, Tim Boge, Louis Vuitton. Además de esto, ha aparecido en múltiples revistas, modelando los extravagantes vestidos de grandes diseñadores. Hoy en día está representando a la República Dominicana en los grandes escenarios de la moda. Número 2. Linese y Montero Linese y Montero Pérez, mejor conocida como Linese y Montero, es una modelo dominicana que nació el 8 de febrero de 1996, en Santo Domingo, República Dominicana. En el primer concurso que participó, conquistó a las agencias de modelajes internacionales e inmediatamente se la llevaron a Europa, donde debutó en Milán, Italia, modelando para la casa de moda, Parada. Y algo muy interesante que ocurrió en esta pasarela, y es que Linese había sido la única mujer durante 25 años en modelar con el cabello natural rizado. Esto desencadenó una oleada de pensamientos positivos. Es aquí cuando logra marcar un antes y un después, convirtiéndose en una revelación en las pasarelas más prestigiosas, llegando a un nivel que rompió el récord de Naomi Campbell, de haber modelado más veces consecutiva para la casa de moda, Prada. Un récord que estaba establecido desde los años 90, y que Linese lo rompió en el año 2016. Su carrera empezó por todo lo alto. En el año 2016, desfiló en 68 eventos diferentes para distintas casas de moda, como Valenciaga, Roberto Cavalli, Versace, entre otras muchas más. Hoy en día se mantiene como modelo, y está representando a la República Dominicana por todo lo alto. Número 1. Lissette Morillo. Lissette Morillo es una modelo dominicana, que con tan poco tiempo en este mundo del modelaje, está haciendo grandes hazañas. Nació en 1997, en Santo Domingo, República Dominicana. Esta chica tiene en su haber, no solo el logro de haber desfilado para Prada, una de las pasarelas más importantes del mundo, sino que también, el de protagonizar el hito histórico de ser la primera modelo de color, en cerrar un desfile para esta casa de moda. Y adivinen qué, hizo todo esto en tan solo un mes, siendo modelo. Se pueden imaginar lo increíble que es esto. Según los especialistas de la industria de la moda, prevén que Lissette Morillo, será el rostro que más va a aparecer en revistas y pasarelas en este año 2019. Cada vez la República Dominicana se va posicionando en todas las áreas del arte, demostrándole a todo el mundo que nosotros los dominicanos tenemos talento. Los saludos de este video son para Pedro Díaz Fidel Martínez Marco Díaz Isael Enrique Gianluis Mejía Alessandra Rijo Sánchez Si quieres que te salude, ve a la caja de comentarios y comenta, salúdame por favor. Bueno, esto fue Dominica Info, hasta aquí el video, si te gustó dale me gusta, comentar que te pareció, compartir para informar, suscribirte para más. Si sigues aquí, fue porque te gustó el video, nos puedes ayudar dándonos ideas de que podemos hacer en el próximo video, así que la caja de comentarios es tuya amigo, y no te olvides de suscribirte.